Prácticamente todas las consultas que tuve esta semana en las redes sociales fueron acerca del cultivo de los rabanitos. Puntualmente el motivo de las consultas es que no logran el tan deseado engrosamiento de la raíz. Recorde entonces que cuando hice mi primer cultivo de rabanitos tuve exactamente el mismo problema. Y no solo una vez, sino que dos y si no recuerdo mal, tres veces también. Decidí entonces hacer este video para contarles que hice para poder obtener rabanitos con su raíz formada. Antes de seguir los quiero invitar a visitar el canal Servblogs que tiene un contenido muy interesante. Vayan a verlo, suscríbanse, déjenle un comentario de mi parte a Sergio Ochoa. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Todos tenemos alguna planta que no se nos da bien. La mía por ejemplo son los ajos. Ni siquiera consigo brotar ajos. Pero no por eso voy a dejar de intentar cultivarlos. Si bien los rabanitos se adaptan casi a cualquier tipo de suelo, lo mejor es que estos sean ricos y bien drenados. El primer cambio que te sugiero hacer es mejorar tu suelo. Para ello, toma siete partes de la tierra que estés usando, agregale dos partes de compost o mousse de lombriz y una parte de arena de río o perlita. Si bien los rabanitos pueden tolerar sombra, es muy recomendable que tengan un buen acceso a la luz. Porque la falta de luz va a hacer que se desarrollen mucho más sus hojas y que no se desarrolle o demore en desarrollar la raíz. Hay que tener mucho cuidado incluso cuando se siembra entre otras plantas porque la sombra de esas otras plantas pueden afectar el desarrollo del rabanito. El rabanito prefiere la humedad, sobre todo en las primeras etapas del crecimiento de la planta. Ahora voy a sembrar rabanitos en una maceta pequeña. Ya hay un video en el canal donde podes ver como siembro rabanitos en una maceta de mayor tamaño. Dos aspectos importantes al momento de sembrar es la profundidad a la que se coloca la semilla y la distancia entre semillas. Yo coloco las semillas a un centímetro de profundidad y la distancia recomendada entre semillas es de 2 a 3 centímetros. Pero si ya tuviste problemas cultivando rabanitos, yo te recomiendo que uses una separación entre semillas de al menos 5 centímetros. Y una vez que le agarres la mano a este cultivo, las empezás a sembrar más cerca una de otra. El rabanito va a preferir los climas templados. Si sembrás cuando hace mucho calor, lo más probable es que no se forme la raíz y se florezca. Si tus inviernos son muy fríos, la planta va a frenar su desarrollo. Y un error muy común es sacar la planta de la tierra antes de que se desarrolle la raíz. Hay que armarse de paciencia y esperar que la raíz engrose y aparezca por encima de la tierra. O si no nos aguantamos la tentación, meter un dedo en la tierra y ver qué tamaño tiene la raíz. Te voy a dejar el enlace a un video que te va a ilustrar muy bien el desarrollo de los rabanitos. Este es el final del video. Si todavía no empezaste con el cultivo de tus rabanitos, anda e intentalo. Y no te preocupes si te equivocas. Equivocarse es parte del proceso del aprendizaje. Nos vemos en el próximo video.